Música Mi nombre es Marcelo Leiva, bueno el auto es un Dodge Polara 69 es de la primera versión que salió del 4 Puertas y bueno lo tengo hace 4 años, lo fui a buscar a Esquel En un principio era buscar una GTX pero por el tema costo se ponía muy elevado así que optamos por la versión 4 Puertas que es una buena versión y fue todo por teléfono, medio una locura de comprarlo sin conocerlo el auto así que bueno, coordinamos con un par de amigos salí de Franco del trabajo y me fui a buscarlo, así sin conocerlo, sin nada fui y luego pagué allá, hice todo el negocio allá pero fue a ciegas, o sea sin saber cómo estaba el auto nada más por lo que me decía el dueño anterior prácticamente con todo lo que me había dicho el dueño anterior o sea, el auto estaba tal cual me lo había descripto él, o sea, estaba en muy buenas condiciones así que bueno, la idea era hacerle algún service, algo allá pero por ahí se complicó un poco el tema del tiempo y esas cosas y bueno lo trajimos como pudimos, así que se portó de 10 he tenido yo otro vehículo, un ART de la misma característica ya más o menos tenía idea de cómo era el tema y no, la verdad que el auto me sorprendió porque no tuvimos ningún tipo de drama nada de nada, inclusive las cubiertas estaban en muy mal estado no tuvimos ningún tipo de percance, se portó de 10 el auto y hace mucho tiempo que andaba buscando, desde que vendí esa coupé hace un montón de años la idea era conseguir algún auto viejo como para poder restaurarlo, o sea siempre fue mi sueño eso, o sea y bueno, se dio la casualidad de poder ir a buscarlo y bueno hoy lo tengo y lo puedo disfrutar, o sea puede que esté lo correcto, o tal vez se equivoca tu amor tengo, o sea, en ese caso, cuando puedo sacarlo los sacos, esté lloviendo, esté como sea lo uso el auto porque, o sea, para mí, por ahí tenerlo guardado y es un desperdicio o sea, cuando se puede usar lo uso, casi siempre que estoy acá le doy uso o sea, con la familia, con lo que sea, le doy uso inclusive he hecho viajes, he ido a Punta Arena, a Calafate es otra sensación, o sea, es algo único, o sea por ahí podés tener el mejor auto nuevo del mundo pero la gente por ahí te ve en un auto viejo y te saluda, te da ok es lindo eso, te presiona, o sea, se siente lindo hay mucha gente que se acerca, gente grande o sea, que te cuentan historias de que han tenido autos de este tipo y te pone bien, o sea, porque inclusive el hecho ya de tener un auto viejo te crea un montón de amistades que es un círculo muy lindo, o sea le he hecho varias modificaciones, o sea, sobre todo tratando de dejarlo original, o sea el auto en sí tenía las tazas originales le compré cubiertas, llantas tiene escape le coloqué una caja de GTX o sea, era adaptarla sobre todo de la misma marca o sea, diferencial, igual diferencial más grande porque el que tenía estaba medio medio así que son todas modificaciones por ahí para que tenga un buen funcionamiento, más que nada el motor es un motor de 6 cilindros el famoso Slancic, que se llama 225 pulgadas cúbicas en teoría, el muchacho que me dijo está original, nunca lo han destapado el motor tiene 65 mil kilómetros pero bueno, eso, por ahí esos 40 kilómetros pasaban así que bueno, pero por suerte no consume aceite, nada, está me ha llevado y me ha traído a todos lados, adentro es enorme o sea, un auto muy confrontable se puede decir que es bastante cómodo adentro en el manejo, en todo en realidad cuando lo fui a buscar el muchacho este de Esquel me comenta que él en su momento estaba estudiando abogacía en Buenos Aires y conoció el que era el real dueño del auto, o sea el abuelo le había regalado el auto al muchacho este y el muchacho en su momento no le gustaba el auto, nada lo había dejado como medio abandonado y el muchacho este de Esquel le propuso de comprárselo y llevárselo para Esquel así que así viene la historia de... la piedra lo tuvieron en Buenos Aires lo tuvo mucho tiempo afuera el muchacho este y bueno le agarró la piedra en su momento o sea son marcas que que marcan historia por ahí y siempre anduve vinculado al tema de los fierros o sea de chico trabajé mucho tiempo en los talleres y siempre me apasionó el tema de los fierros por cuestiones de de trabajo tuve que optar por otra por otra rama pero siempre estoy vinculado me gusta ir a las carreras cuando puedo voy a las picadas o sea siempre estoy trato de estar vinculado porque me gusta o sea hay alguna pasión que se lleva que la familia me ha apoyado me ha apoyado siempre o sea o sea yo cuando conocí a mi señora ya me he conocido así de fierrera o sea no en ese sentido no hay drama o sea bueno por ahora lo tengo lo tengo ahí medio no no tengo sobretecho pero ya estoy por terminar mi mi quincho así que en cualquier momento ya va va a dormir ahí pero trato de cuidarlo trato de cuidarlo lo más que se puede fue todo un negocio cuando fui a Esquel un amigo en común me dice mirá hay un una persona que dice le sacó las llantas cubiertas y las tiene a la venta ahí mismo en Esquel así que fuimos y lo lo hablamos y y ahí nomás hicimos negocio o sea al otro mes ya lo la teníamos acá la llanta de cubiertas las llantas son originales de GTX pero están ensanchadas atrás tiene 10 pulgadas y adelante tiene 7 pulgadas y son en 15 rodados 15 originales venía de 6 pulgadas algo muy finito o sea poca estabilidad por ahí esto te da un poco de mayor de seguridad en la ruta y eso más tenencia lo viajo tranqui por el tema de que como en su momento estos autos venían con un tanque muy chico antes en su momento había muchas estaciones de servicio en todos lados por ejemplo yo para ir a Punta Arena llego con lo justo el tanque tiene 45 litros y yendo a 100 120 llego con con lo justo llego bien el habitóculo si el tapizado es todo original de la época tapizado todo lo que es de puerta es todo de la época o sea no se le ha tratado de cambiar nada únicamente lo que se le ha cambiado por ahí estético un volante contavueltas todo pero todo tratando de dejar lo más lo más retro posible o sea lo más como venía el auto en su época y en su principio tenía una RT modelo 74 igual era todo pulmón porque en ese tiempo el dinero por ahí no era mucho pero bueno siempre se armaba con amigos tenía muchos amigos que tenían auto de la marca y este colaboraban o sea siempre se conseguían fierros o sea siempre que se rompía algo o había que poner algo se conseguía o sea se buscaba por ahí la amistad en ese sentido son buenas otra vez no es la noche otra vez te he perdonado no es la noche ¿no es la noche? ¿no es la noche? Gracias por ver el video.